¡Hola! ¡Espartanos! ¿Qué tal estáis? Aunque más que espartanos debería llamar griegos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, porque estamos en Imperium 3. Estamos para jugar en Estrategia y este es un juego de la infancia, me cago en panini, que recuerdos. Aunque los que lo recuerden también recordarán que este fondo de pantalla pues como que no existía. ¿Esto qué es? ¿Este es otro Imperium? ¿O qué? No es el Imperium 3 con un mod, un mod con una facción, Grecia. Que me cago en panini, que chulo, ¿no? Que chulo. Vamos a jugar contra quién, contra los romanos, contra quién podemos jugar. No lo sé, me da un poquito igual. Por ejemplo, mira, aquí solamente hay un roman, una unidad, o sea, una facción que es Roma, que se supone que con, o sea, desde ese templo, desde el foro romano, pues podrás elegir si quieres ser de los dos romanos que hay, si quieres ser el Imperial, ¿no? Y el otro era, no me acuerdo el otro cómo se llamaba, o el otro, ¿vale? O el A o el B, me da igual. Podríamos luchar contra los cartagineses, por ejemplo, contra los britanos, podría ser interesante. Contra los egipcios. Vamos a luchar contra los egipcios, que molan, mogollón. Vamos a ponerle también, vamos a ponerle también salud. Bueno, salud no quiero decir oro, a tope de oro. Igual me estoy pasando, ¿no? Vamos a poner un poquito menos, ¿vale? Un poquito menos, porque si no, me lo huelo ya. Comenzamos, comenzamos. He grabado un gameplay de una hora y media, que no se ha grabado visualmente, por desgracia, porque soy así de Kraken. Y bueno, es lo que hay. Madre mía, qué grande veo esto. Hacía atrás de tiempo que no jugaba así, de este tipo. Pero bueno, vamos a jugar, vamos a primero hacer esto. Ahora os explicaré todo un poco, pero primero quiero empezar a hacer cosas, como por ejemplo todo esto, ¿vale? Los arqueros ni siquiera los voy a pillar, para ahorrar un poquito. Y prácticamente esto ya estaría bien. Os voy a mostrar algunas cosillas. Estas son las unidades que hay que reclutar, que molan bastante, aunque hay algunas que son una puta mierda, pero bueno, dentro de lo que cabe es normal, ¿no? Luego tenemos también aquí para eso, para poder instruir, para poder... No me sale la palabra equiparlas, por así decirlo, reclutarlas, ¿vale? Era la palabra que no me salía. Bien, luego tenemos por aquí sacerdotes, que esto, por cierto, hace que los sacerdotes convocados ya tengan nivel 5 de por sí. Luego tenemos por aquí protección de Apolo, que mola bastante, porque las murallas de las fortalezas se vuelven indestructibles por un minuto. Solo se puede usar una vez por partida y en cuanto se le da, se hace. O sea, no tienes que esperar ningún tiempo ni nada. Obviamente no puede haber enemigos por aquí cerca y todo el rollo. Bien, esto es sacrificio revitalizador. Tendrá sentido porque... Porque son unidad... O sea, porque esta facción es una facción muy, muy, muy defensiva. Así que tendrá sentido. Y bueno, tenemos también héroe de nivel 15. Es una flipada en ese sentido. Pero bueno, tranquilidad, tranquilidad. Podemos también dirigir estatua a Zeus, que está muy bien. Como veis, los guerreros moribundos que matan un enemigo tienen el 50% de probabilidad de recuperar enteramente su salud. Eso está muy, pero que muy bien. Ya la tiene otra facción. No recuerdo cuál, pero sé que la tienen. Y vamos a ir, por ejemplo, a por estos guerreros de fango. Fango, como yo les llamo cariñosamente. Ya tiene Egipto lo que viene siendo más comida y encima Egipto ya sabéis que tiene aquí lo que vendría siendo el tema de ganar más... de ganar más oro por el tema de los alimentos. Pero bueno, no nos preocupemos de ello. Vamos con un héroe, nivel 15. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos que hacer juegos olímpicos para desbloquear todas las otras opciones y poder añadirlas. Juegos olímpicos, todos los nuevos guerreros serán de nivel 5, lo cual está bien. Guerreros que no sacerdote. Por ello esto tiene sentido. Bien. Luego tenemos también lo que vendría siendo esta que he pillado yo, que es preparación militar. Los nuevos héroes comienzan con nivel 15. Luego tenemos también adiestramiento espartano para llegar al nivel 10. ¿Por qué? Porque tiene eso importancia. Vamos a hacer... Esto me interesaría, forja de equipo de élite. Pero bueno, vamos a empezar a pillar algunas unidades que cuestan 180, pero son bastante buenas porque tienen inmunidad. Así que vamos a empezar con ello y vamos a intentar luchar contra los guerreros de fango y todo el rollo. Tengo... Vamos a pillar algún sacerdote que otro. Estos sacerdotes están muy bien, podéis verlo aquí, que tienen lo que viene siendo curación y vitalidad. Tienen vitalidad, que es lo que hace, pues ya sabéis que recupera energía más rápido, o sea, de dos en dos en vez de uno en uno. Y luego tiene curación, que bueno, pues cura. O sea, es como los sacerdotes de los romanos, rumanos, como yo lo llamo malamente, y bueno, pero con vitalidad, por lo cual es mucho mejor. Luego de vida y demás, eso nos da un poco igual, la verdad. Tiene 10 de defensa, que bueno, algo es algo, y tiene 140 de salud. Ya es algo más que los toxotes estos, que son los arqueros de baja calidad. De baja calidad, que como los romanos, estos parece que son mejores, porque tienen penetración, pero no, porque son basura, ya que la penetración, tienen muy poco daño, van a ser 10 de daño, por lo cual es bastante bajito. Además de salud, tienen 180. En cambio, creo que los romanos, tienen 280, si no me equivoco, 260. Y además, en vez de tener penetración, tienen primero 20 de daño, y tienen... más defensa, tienen 10 de defensa, bueno, no sé, pero son mejores. Me cago en panini, son mejores. El caso, es que ya tengo 6 unidades, vamos a pillar unas cuantas más. Vamos a pillar un poquito también, de estas unidades, que son bastante potentes, pero me dan un poquito de miedo. Vamos a utilizar 2. Y un poquito más de estas. Vale, poquito a poco, vámonos. Por cierto, nuestro general, podría, por ejemplo, pillar 5 niveles más. ¿Por qué? Porque sí. Y aquí vamos a poner la defensa, y vamos a poner también, el tema este, de aquí. Vamos a poner también, alto al fuego. Como digo, esta facción es muy, muy, muy defensiva, gente, muy, pero que muy defensiva. Y vamos a ampliar, la velocidad de movimiento, me cago en todo, que siempre el juego, empieza tan lento, tío. Tenemos aquí, como veis, ya estáis pensando, que lo que digo es verdad, ¿no? Del tema de defensiva. En primer lugar, tenemos fuerzas fuertas, ya hace que las fuerzas, las puertas, perdón, tengan un 50% más de salud. Si tienen 5.000, si me has asustado, compañero, si tienen 5.000, si tienen 5.000, ahora tendrán un 50%, o sea, 7.500 de salud. Por lo cual, algo es algo. Aunque contra los teutones, igual, eso le está exactamente igual. Pero contra los romanos, por ejemplo, pues puede estar bien, ¿no? Esa mejora. Además, también, como ya digo, tenemos la protección de Apolo, que lo que hace es eso, que sean invencibles las murallas, siempre y cuando no haya nadie dentro, o fuera muy cercano, o que tengan algo de daño las puertas. Si tienen algo de daño, pues ya no se puede utilizar. Y se usaría instantáneamente. En cuanto le dé, pum, serían impenetrados, preparables durante un minuto. Así que nada, vámonos para acá de nuevo. Y vamos a empezar a pillar peña. Como veis, esto nos sube de nivel 5, 5 niveles. Estaría muy bien, para mí esto es una basura, estaría muy bien si nos diera también puntos de, puntos de habilidad. Lo cual, pues no es así. Y nada. En fin, tenemos carros que son interesantes, lo sacaremos, pero antes vamos a pillar mirmidones, mirmidones que están por aquí, así que vamos a ello, y luego haremos también el amuleto de Atena, que tenemos dinerillo. Así que bueno, esto otro también está bien, así que, ¿por qué no? Cuesta 3.000, cuesta bastante, pero es interesante. Como veis, proporciona 1.000 unidades de víveres en cada tu aldea, en cada aldea, ¿vale? El tubo, pues, no debería estar, simplemente. Vamos a poner esta peña por aquí, esta peña por aquí, mirmidones por allá, aquí los tenemos. Podemos hacer, cada vez que los pillamos por aquí, podemos hacer 10, así que eso es un poquito como otras facciones que ya conocemos, que no me acuerdo el nombre, así que paso de nombrarlas, pero eso, podemos aumentarla un poquito más. En este caso voy a dejar 10, y vamos a poner ya el amuleto de Atena, que aumenta la velocidad de movimiento del 40%, pero eso sí, tienes que estar en el nivel 10, por lo tanto, antes tendrías que hacer adiestramiento espartano, que permite aumentar el nivel de las unidades mediante el adiestramiento hasta nivel 10, lo cual tendría sentido, así que no voy a hacer al final ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer democracia o oligarquía. ¿Qué es cada una? Democracia sería la ateniense, saldría un logo ateniense, y oligarquía sería la espartana, que es la que me interesa porque aumenta 5 puntos el ataque, y esta pues lo que hace es aumentar 100 puntos de salud. Irás, Pablo, pero si puedes utilizarla también, sí, pero no, porque si la uso, ahora se quita esta mejora, por lo cual, pues eso. Vale, vamos para allá, vamos a ver qué tal está el enfrentamiento ahora con estas unidades que no son muchas, ¿vale? Fijaos aquí, vamos a luchar con estas unidades, vamos a reducir un poquito el tema de... es que me ganan en velocidad, tío. Bueno, tienen ya un huevo de lanzadores de hacha, me cago en panini, así que nada, vamos para acá, ya lucharemos contra estos guerreros de fango, y para ello, voy a querer un poquito más de unidad de estas. Bien, como digo, esto está guay, pero paso, esto también está guay, pero paso, y vamos a pillar un poquito de fabricar ruedas, que realmente no es muy buena, no sé, parece, o sea, tiene muy buena pinta, porque fijaos, tiene golpe triple, o sea, hace el triple daño, 28 por 3, que sería 28, 54, 54, 82, ¿no? No, 54, no, 56, 84, ¿no? 84 de daño, o sea, 84 de daño, no está, no está nada mal, ¿no? Vale, vamos a continuar por aquí, vamos a llevar a algunos cuantos aldeanos, y esto, ¿cómo va? Esto va más o menos bien, en fin, volvamos, bueno, volver, volver, vamos a ir primero a fijarnos, tenemos tres héroes, tenemos a Filipo, tenemos también a Héctor, el bueno de Héctor, y tenemos también a, a León, 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 no me acuerdo, uno de la, de una, de la, de las termópilas, que también mola, no sé ahora mismo, cómo se llama, correctamente, pero bueno, vamos a hacer esto también, creo que va a ser interesante, en el futuro, y lo dicho, esto, lo de fabricar ruedas, como que no me interesa mucho, porque los carros no van muy bien, no son como los carros de Osiris, de los griegos, porque, no sé, no sé, es como raro, como que no atacan bien, como veis, tiene golpe triple, y días, bueno, es que hace 84, ¿no? hemos quedado 84 de daño, está muy bien, cuesta 180, y mete mucho daño, sí, estaría bien, si fueran como, como, estos tíos, como este tío, ¿no? lanzador de hacha, que, joder, tiene también, salud, tiene bastante ataque, y todo el rollo, en ese sentido, estaría guay, pero, pero no, no es así, no es así, porque, primero, no disparan tan rápido, el proyectil, y segundo, vamos a ver, cómo nos cargamos, a estos tíos, ¿sí? esto va a ser chungo, a ver, este es fácil, venga, muerto, vamos a por los demás, aquí no deberíamos tener muchos problemas, porque, tenemos lo que viene siendo inmunidad, ¿vale? inmunidad, ya sabéis, que es la leche, es una de las mejores habilidades, al menos para mí, así que nada, vamos a, a irnos, para acá, ahora sí que sí, y vamos a cargarnos, a esos guerreros de fango, por aquí, de momento nada, y por aquí, vámonos, a por él, mientras este tío, esté, esté atacando, a este buen, o plita, va todo bien, porque no lo podremos cargar fácilmente, el problema es, si ataca a un hipapista, que le hace daño, porque no tiene inmunidad, así que hay que alejarlo, porque ya sabéis, que estos guerreros de fango, pues tienen triunfo, lo cual, hace que se cueren completamente, cuando, es muerto, que me asusta un poquito, vale, está atacando a este, o plita, y muerto, como veis, bastante fácil, si tenemos inmunidad, o tenemos, algunas otras cosas, como tienen, por ejemplo, los arqueros egipcios, que son estos, que tienen extenuación, que hace que, bueno, aunque maten, estos guerreros de fango, pues de igual, porque, porque no van a poder recuperarse, ya que no van a tener, energía para ello, así que bueno, reventar a esta peña, se supone que somos mejores, así que nada, ya está, porque digo que somos mejores, primero tenemos 10 más de defensa, que nos hemos puesto por el general, lo veis, empatamos, pero en cuanto a ataque, pues tenemos un poquito más de ataque, y de salud también, así que en ese sentido, pues deberíamos ganar, además luego, pues podemos hacer algo, como por ejemplo, esto, lo cual nos podría recuperar, un poquito, aunque ellos también se recuperan, pero al ser nosotros más numerosos, pues nos viene mejor, así que bueno, vamos además, también tenemos esto, lo de euforia, que al matar, pues se nos recupera por completo, el tema, mira, entre este y este, pues nosotros ganamos, lógicamente, muere maldito, muere, muere, y muerto, ¿no? muerto, 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 ahí, vale, perfecto, pues nada, ya nos podemos volver, por ejemplo aquí, que tenemos un poquito de oro, vamos a sacarlo, vamos a ponerlo aquí, aquí el oro también, para acá, para acá que se viene, y ya estaría, vale, ¿cuánto oro tenemos? 6.000, está bastante bien, vamos a poder continuar con, con mirmidones, tengo 10, así que, ¿por qué no? Otros 10 quizás, venga, por si acaso, ¿por qué no? Luego vamos a pillar un poquito más de, sacerdote, que son muy buenos, ya que curan, y prácticamente eso, ¿qué has pillado, colega? Una pluma, y aquí una serpientilla, no, ya está pillada toda, vale, contra estos tíos deberíamos ganar, aunque claro, los sacerdotes nos pueden fastidiar un poquito, pero bueno, por lo general deberíamos ganar, así que nada, como veis, no hemos perdido prácticamente unidades, no sé con cuántas unidades íbamos, pero no hemos perdido muchas, ¿qué hacen estos curando al león? ¿se lo han flipado un momento? Bueno, pues como veis, no tenemos muchísimos problemas, nos están reventando aquí un poquito, podemos intentar retrasarnos, para ahora simplemente atacar, como veis, hemos mantenido con vida más o menos, a esta peña, y este se me moría, a ver compañeros, ¿qué tal si disparáis todos ahí? Molaría bastante, a por este pringao, os lo cargáis, madre mía, ¿por qué no muere? Que nos revientan, que nos revientan, vamos a utilizar extenuación de nuevo, lo que no entiendo, lo que no entiendo es por qué no nos cargamos a los sacerdotes, odio eso, odio que no nos carguemos a los sacerdotes, venga, ahí está, hemos sufrido bastantes bajas, también es verdad que ellos eran más, y son unidades buenas, joder, estas unidades son muy buenas, 136 de daño, que junto con optimación, fijaos, los hoplitas tienen, de salud 300, o sea, hacen 30 más de daño, ya que es un 10%, el tema de, el tema de la obstinación, que le aumenta el daño un 10%, por lo cual, eso, ya tendrían 36 más, más 30, o sea, 66 de daño, o sea, no está nada mal, ¿no? No está nada, nada mal, muy bien, pues vamos a continuar por aquí, y vamos a ir entrenando a diferentes, hoplitas, vale, por aquí tenemos 5, y 2, otros tal, otros 5, y, eso, genial, muy bien, de momento, por ahí va bien, ¿esto qué es? democracia, ya lo sabemos, esto es para pillar un poquito más de, de mirmidones, y, amuleto de hafina, y el amuleto de eagle, el de hafina no lo tenemos todavía, y el de eagle tampoco, el de eagle, como veis, aumenta la salud, un 10%, y, el de athena, pues, aumenta lo que viene siendo la velocidad de movimiento, un 40%, que este, para mí, es más interesante, sobre todo, juntándolo con el, por aquí vienen unos cuantos, ¿sí? juntándolo con el de, con el de ataque, ¿no? con el que hemos hecho antes de oligarquía, al tener 5 puntos más de ataque, y encima, atacar más rápido, eh, daremos más ataques por segundo, o por minuto, como queráis llamarlo, y, y eso, ¿no? se supone, se supone, o eso imagino yo, pero bueno, el adiestramiento no lo tengo activado, ahora lo activaré, se me han muerto, todos los sacerdotes, que tenía, y esto me lo están pillando otra vez, voy a dejar que me lo pillen, total, vamos a pillar eso, así un poquito de, aldeanos, y esto, ¿qué le queda? le queda un poquito, también, vamos a aumentar la velocidad, un poquete también, estos son 2.000, sí, 2.000, lo típico, pues eso, vamos a irnos a la victoria, tengo 45 unidades ya, y, de 45, pues no puedo tener más, así que, con esto es más que suficiente, bueno, vamos a mantenernos por aquí también, esto me da igual que lo capture, total, haced lo que queráis, malditos egipcios, me he puesto una, a ver, me he puesto una facción, que es, es potente, vale, la facción contraria, es potente, pero bueno, nosotros también tenemos, una muy buena defensa, aunque ellos, no sé, los guardianes del Nilo, son una unidad que me encanta, y obviamente, los lanzadores de hacha, son la leche, además, estos tíos también, es que son todos muy buenos, todas las unidades, de los egipcios, son muy buenas, y encima han pillado, los de guerreros con masa, aquí, pues flipalo, ¿no? otro colmillo, en serio, qué suerte, ¿no? qué suerte, una vez que lo tengo cerca, por cierto, vamos a hacer esto, y de dinero, uy, y de comida, fijaos, tenemos, la posibilidad ahora, de hacer rutas comerciales, que no lo voy a hacer, porque es absurdo, ya que esas, esas rutas comerciales, me ha pitado algo, y no sé muy bien que ha sido, porque esto sigue grabando, ¿no? y es, vale, como decía, las rutas comerciales, ¿dónde están? ¿dónde están? aquí está, están muy guay, porque proporcionan mil unidades de víveres, en cada aldea, en cada aldea, pero claro, no tengo ninguna aldea, jeje, así que, así que es lo que hay, estos van a morir, y no les va, o sea, es que no van a morir ninguno de ellos, tío, ninguna, ninguna unidad de ellos, van a morir, en fin, ahí subiendo al nivel, nivel 16 ya, vamos a darle un poco, ahí de velocity, fijaos, tiene emblema de oligarquía, porque ya ha llegado al nivel 10, ya sé que está en el nivel 17, pero si lo quitamos de aquí, lo desvinculamos del héroe, realmente está en el nivel, pues 10, por desgracia, no, o sea, es que eso es una cosa que mejor, que mejoroba, ¿no? Estos mermidones están en el nivel 10, pero si los uno al héroe, pues suman como, eso, como una media de niveles, o algo así, no, no lo entiendo, pero bueno, venga, vamos a intentar reventar a los egipcios, me da un poco de miedo, porque la verdad, que me he pillado una unidad, que es bastante chunga, contra, contra, Grecia, así que en ese sentido, pues, pues, es problemática, ¿no? Pero, uff, uff, es que nos van a reventar, son un huevo de unidades, ¿eh? Son 50 por ahí, voy a bajar un poquito la velocidad, 50 por ahí, más, todos estos, que no sé cuántos son, pero, son unos cuantos, me cago en la patria, son unos cuantos, pero van a morir rapidito, ¿vale? O sea, en ese sentido, no hay, no debería haber problemas, no debería haber ningún problema, vamos a disparar por ahí a todos, a todos a uno, y por aquí ya vienen, no debería haber, como digo, no debería haber muchos problemas, aunque, algunos traspasan, algunos traspasan, y eso, pues ya no mola, vale, menos mal que, gracias a nuestros héroes, también, por cierto, aquí, por ejemplo, deberíamos largarnos, ya que, estos hacheros, estos lanzadores de hacha, pues me están reventando, muy, 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 muy finamente, así que, nada, nos largamos, vamos a dejar incluso que, bueno, bueno, no, y ahora ya, sí que podríamos atacar, jugamos así, un poquito con, con los egipcios, y ahora, como digo, no tendríamos problemas, pues, se nos ha recuperado, lo que vendrían siendo los, los soplitas, aquí no debería haber problema ninguno, si disparan a los soplitas, ya que no sufren daño, algunos, fijaos, el 99% de salud, así que nada, vamos a pillar el 14, por qué no, y vamos a seguir entrenando a más peña, otro 5 por ahí, y sobre todo, equipar oplitas, muy bien, pues, en ese sentido, de momento, también, todavía tenemos un poquito de comida, así que vamos a utilizarla, y a ver si, a ver si puedo al menos, pillar este pueblecillo, y me dejan tranquilo, ¿no? Aquí a empezar a reventar un poquito, al menos hacemos algo de daño, y algo, algo de castanos, así que vamos a pillar esto, pero ya, y, vale, me ha asustado, digo, que me están atacando o algo, y mientras tanto, ¿a dónde irán? Creo que van a ir para acá, ¿eh? Me lo vuelo, 50, 40, vale, yo creo que no está a tiempo, así que venga, ya podemos realizar esto, o no, porque no tenemos dinero suficiente, así que nada, y ya se largan de nuevo, es que no aprendéis, no aprendéis, vamos a quedarnos por aquí, está en máxima dificultad, como ya sabéis, Egipto es una, es una facción que es muy buena, para mi gusto, tiene a lo mejor un, depende de cómo juegue, claro, pero yo, yo siempre soy muy lento, con las unidades y demás, pero, es que todas sus unidades son muy buenas, tío, es la cosa, de Egipto, que todas las unidades son muy, muy buenas, en fin, vamos a utilizar ya, rutas comerciales, esto es más o menos lo mismo, que el tema de los tributos, que por cierto, podríamos hacerlo, ahora, ya han pasado más de 10 minutos, y si pillamos este fortín, y pillamos este otro, yo creo que podríamos, perfectamente, hablando de, pillar y demás, vamos a pillar un héroe, en cuanto podamos, como veis, cero de comida, pero, muy pronto, tendremos mil de comida, obviamente, si hubiésemos tenido también esto, y esto, pues sería mil en cada aldea, vale, así que nada, de cero, pasamos, como vais a ver ahora, a mil, que bueno, lo hemos comido, y zampado, súper rapiduti, madre mía, madre mía, si estaban muertos de hambre, creo que, creo que bastante, en fin, vale, vamos a alargarnos, porque no quiero que me, que me revienten, por detrás, y todo el rollo, así que, prefiero, prefiero eso, prefiero atacar, de esta forma, e intentar, el duro allenamento, mi renda imbantible, estamos teniendo problemitas, vámonos, 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 yo no quiero que me revienten, mucho, a reventar, ahora sí, vale, el proyectil, bueno, pues que disparen todos a una, como siempre, y aquí podemos disparar también, vamos a abrir, es más, vamos a irnos para acá, pero vamos a abrir, y ahora a cerrar, ahí está, se van para atrás, como debe ser, y bueno, aquí nuestro otro general, que está más, hombre, Héctor, es Héctor Nudo, cojonudo, vámonos, a pillar, tres de esto, y dos de esto, y luego, lo demás, pues, sin contar a este, que no sé ni cómo, puedo sacarlo, vamos a irnos para adentro, y esto, pues, se gana, por ejemplo, ahora podríamos pillarlo de Apolo, bueno, ahora no, porque hay una o más puertas, dañadas, podríamos ir a por esto, a ver, no quiero, no quiero que me revienten, o sea, no quiero que me revienten, así que vamos a tener cuidadito, vamos a abrir, es el momento de ir por detrás, y también por aquí, bueno, están abriendo forzosamente, me cago en todo, muy bien, aquí se supone que nos los cargamos, así que no debería haber problemas, estamos sufriendo un poquito de daño, vamos a relajarnos un poco, y, volvemos a atacar, ya, ahí está, mientras tanto, el otro que está por aquí, lo mismo, como veis, pues más o menos así, se tendría que jugar, esta facción, es muy muy defensiva, y para defender y demás, pues tienes, bueno, tienes altas posibilidades, como veis, 45 y 49, no han muerto prácticamente ninguno, eso hubiese sido muy diferente, si hubiesen sido todos, IPA pistas, IPA pistas, o si hubiesen sido, sobre todo, los carros de guerra, ya que estos, les cuesta mucho atacar a una unidad, y es súper lenta, moviéndose para atacar a una unidad, si la otra unidad se mueve un poquito, y no le está atacando, le cuesta como seguirle, o sea, es problemática, y es problemática, y por ello, pues, lo voy a mostrar también, para que lo veáis, voy a pillar carros, y los toxotes estos, ¿vale? para que veáis un poquito, como son, así que venga, vamos allá, no tenemos muchísima, población, la verdad, pero bueno, lo que hay, en fin, será fin, este buen hombre, se va a ir para acá, para pillar eso, y el otro, tu campeón, Héctor, te voy a ejerir ya para acá, tío, tiene mucho, bueno, es que tiene también, es verdad que tiene también, un montonazo de sacerdotes, innecesario, dentro de lo que cabe, estos seis se van a ir para acá, y todavía tenemos 12, 3 menos, con 9, suficiente, vamos a pillar, un poquito más de unidades, 40, y otra 5, muy bien, vamos a quitar esto, y ya estaría, y ya estaría, que cachín, no lo he pillado bien, y me falta una, aquí está, me falta mal, muy bien, pues venga, vamos a pillar estas zonas, esto lo estamos pillando ya, genial, y deberíamos ahorrar un poco, un poquitito, vale, mientras tanto, vamos a pillar otro general, vamos a pillar esto también, creo que, ahora mismo, es un poquito más prioritario, por si, se viene una pelea, como veis, aumenta un 10% la salud, por lo que, estos tíos, pues tendrán 30 de salud más, o sea, no hay, no hay mucho más que añadir, y estos, pues 14, bueno, no sé si con los, sacerdotes, tiene, tiene, lo tiene en cuenta, o no, pero bueno, la verdad que no lo sé, si lo tiene en cuenta, podríamos reforzar las puertas, pero bueno, en este caso, ya me da un poco de igual, tenemos también almacenar víveres, que es muy interesante, ya que permite, cuando tenemos muchos asentamientos, y demás, o incluso, al principio del juego no, porque cuesta, como ya sabéis, esto cuesta 3.000, esto cuesta 2.000, 8, perdón, 800, y hay cosas que son más interesantes, y cuestan también bastante dinero, por lo que, al final, pues, te interesa más dejarlo para más adelante, y si tienes eso, muchos pueblecillos, varias aldeas, pues, vas a recoger, pues, bastantes cantidades de, de comida, iba a decir oro, pero no, de comida, por lo que, al final, si luego lo juntas con, almacenar víveres, pues, esto lo que hace, es que puedas, eh, tener una especie de, por ejemplo, os lo voy a enseñar, ahora mismo, vamos a quitar aquí, esto, y vamos ya, a almacenar víveres, y así compruebo también, una cosita, vale, ahora mismo está almacenando, ya me ha quitado el dinero, ahora esto entra, y fijaos, donde va el dinero, en la comida, que diga, pues, no lo sé, no sé muy bien, por qué no almacena, igual es por el tema, de los pueblos, no, vamos a probar así, igual es eso, igual es eso, vamos a poner 500 para acá, y vamos a irnos para allá, vale, 100, por aquí va a haber otros cuantos, vale, igual tiene que ver con las carretas estas, que tienen que ser de aldeas, vamos a ver, 560, y esto se supone que ya está, 530, 530, 630, no lo entiendo, no lo entiendo, igual es que se consume un poquito más, y parte de lo que se consume, se guarda, puede ser eso, la verdad es que no tengo ni idea, muere caballo, al principio no sabía lo que era, tío, pero bueno, vamos a ir un poquito más rápido, me cago en todo, que nos van a dar aquí las 4, voy a poner el aire un poco, que me muero de frío, vale, podemos salir, iba a salir para pillar, esto de aquí, pero ya veo que no, voy a poder, así que nada, vamos a pillar otro héroe, vamos a pillar por aquí, unas cuantas unidades más, y tenemos problemas de comida, muy bien, a ver, que os he dicho, que os he dicho, para acá, amigos, han muerto alguien, si, han muerto, han muerto 5 unidades, que han sido, ah no, no, creo que no ha muerto nadie, por suerte, no ha muerto nadie, vale, necesito ya, enviar aquí a Leonte, que es el tercer héroe, yo ya no he visto más héroes, así que nada, vamos a pillar rápido, que si no, tardamos mucho, como veis, la traducción, está en italiano, sobre, bueno, la traducción está en español, pero, las voces, están en italiano, así que bueno, ahí el gatito, que gracias por cierto, a la comunidad italiana, que la he estado viendo, y observando, madre mía, pues gracias a eso, tenemos mods, y tenemos un montonazo, de cosas, lo cual, pues, se agradece, un montón, vamos a mejorar esto, vamos a mejorar esto, y vamos a mejorar esto, muy bien, tenemos aquí un poquito más de comida, vamos a poner este carro para allá, y bueno, aquí tenemos 515, que como veis, se va reduciendo, ¿no? porque como que va almacenándolos, así que en ese sentido, pues, está guay, está guay, si no me atacan, porque como me ataquen ahora, me van a reventar, y por cierto, vamos a pillar esto, pero ya, vamos a empezar a pillar, unas cuantas unidades más, tenemos 24, vale, 15 y tal, vamos a pillar, podemos pillar de esto, ya no, ¿no? Pues, tampoco me interesa, los carros, dije que íbamos a pillar un poquito de carros, así que venga, vamos a pillar 10, para que los veáis a saco, vale, vamos a recuperarnos un poco, perfecto, perfecto, y nos vamos para acá, a por este, y nos hemos recuperado, muy bien, podemos subir de nivel y tal, pero bueno, vamos a, uy, pero si viene más peñita, vamos a volver, anda, vamos a volver, que tampoco es plan de perder todas las unidades, y ellos sí que pueden perderlas, vale, ya hemos comido un poquito, así que a por ellos, vamos, 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 hemos perdido alguna unidad buena, como el, y vas, pista este, pero bueno, estos como van de comida, van muy bien, porque este tío, pues tendrá, exacto, supervivencia al máximo, y estos están fatal, vale, vamos a ver ahora lo de dejar, esto, fijaos, dejar de almacenar, pum, y tenemos 720, lo cual, bueno, es un poco basura, ¿no? y tal, pero en fin, tampoco está mal, ahí veis los carritos, esto se lo han flipado, ¿no? madre mía, estamos fatal de comida, estamos muy mal de comida, y tenemos que ir a por, tenemos que ir a por más, a por más aldeas, pero bueno, tenemos algo de comida, pero insuficiente, igual que aquí, insuficiente, aquí al menos podemos aguantar un poquito, bueno, no deberíamos tener problemas, o sea, ningún problema, encargarnos a esta peña, así que, a eso que vamos, vamos a relajarnos un poquito, mientras nos curamos, un tonto nabo este, que pesado, lo ves, es que además la máquina, es que lo odio tío, la máquina lo transforma en espíritu, cuando están a puntito, a puntito, a puntito de morir, y eso es injusto tío, porque eso no es real, o sea, es muy complicado, que en un, a esta velocidad, puedas, controlar a todos los monjes, y les des instantáneamente, no sé si se me entiende, cuando me explico, me explico, me explico muy mal, pero, no sé, como que no me mola, pero bueno, vamos a intentar, cargarnos a esta peña, fijaos que tenemos carros, y demás, los carros, como digo, meten bastante daño, pero el problema es, fijaos, como están recibiendo de daño, y mira que lo estamos curando, y tal, 8 de 10 carros, pronto va a ser 7, están resistiendo los carros, aquí hay 2 carros, o 3 que están, que no hacen nada, como veis, ocupan mucho espacio, y como que no pueden bien, moverse tío, no sé, es un poco extraño, es un poco extraño, pero bueno, pero bueno, en fin, vámonos de aquí, y vamos a pillar ya tributos, tío, vamos a pillar ya tributos, que va a ser lo mejor, los carros, tampoco que sean súper rápidos, o sea, en fin, es lo que hay, así que bueno, tenemos que ir a por esta comida, y dejarles eso, sin comida, ¿no? así que vamos a pillar otro general, otro buen general, le vamos a pillar esta vez, un ejército, de hipaspista, y eso, prácticamente, vale, con 5, o incluso 6 unidades, me conformo, más o menos, bueno, tendremos que salir a, a decir, esto, todo esto es mío, todo esto es mío, todo esto es mío, aquí de comida, va más o menos mal, pero bueno, pues ahí vamos, supongo que ya habré conseguido el oro, ahí está, mil, mil y mil, y bueno, victoria, sí señor, fácil, se están gastando bastante oro, en carros, los carros cuestan 400, así que, ey, ojito, cuidado con ello, así pues, vuelven al ataque, pero vuelven con unidades, muy malas, y bueno, ni siquiera voy a ir, a por esta aldea, realmente, veinticinco, y lo demás va a ser todo, unidades, 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 aquí estamos teniendo buena comida, y todo el rollo, aquí de comida vamos, más o menos bien, así que guay, vamos a enviar un poquito para allá, bueno no, más bien, esta, vamos a enviarla para acá, perfecto, muy bien, por aquí ya hemos terminado, vamos con Leonte, hacia aquí, vamos a mejorar la defensa, un más 10 para todos, nuestros, nuestras unidades, y perfecto, y cinco por ahí, muy bien, pues vámonos, ya tenemos en cuenta, y una unidad, aquí, que más podemos hacer, pues prácticamente, no mucho más, aunque realmente, sí que debería hacer, el tema de, de pillar un poquito, de unidades de proyectil, pero bueno, no creo que tampoco, que sea necesario realmente, no, paso, no lo veo necesario, estos están alimentándose, aquí hay comida, aquí hay más o menos comida, lo que pasa, que nos estamos alimentando, de este, de esta aldea, y como que no le damos, no le dejamos comer, a los pobres, para acá que va, y para acá que va, genial, pues nada, en cero coma, lucharemos contra Egipto, nos lo cargaremos, el problema que tiene, Grecia, a ver, cosas buenas, que tiene Grecia, que puede aguantar, un huevo, puede, puede aguantar muchísimo, 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 porque, porque, porque tienen unidades, como los hoplitas, que tienen la inmunidad, vale, luego tiene héroes, que ya sabéis, los, yo que pesado que soy compañero, ya sabéis que estos héroes, lo que tienen, por cierto, estos se deberían quedar aquí, y luchar con el nuevo, con Leonte, con Leonte, bueno, como veis, este héroe, pues tiene defensa, tiene también el tema de alto el fuego, que lo que hace, en serio lo habéis pillado, me cago en todo, eso me pasa por lento, en fin, da igual, vamos a enviar otra comidita por ahí, como decía, tienen defensa, o sea, para resistir, para defender, tiene encima también alto el fuego, lo cual hace que podamos huir, o atacar, y adentrarnos en las líneas enemigas, por ejemplo, si tienen mucho proyectil, yo que sé, 30 de proyectil, y 20 guerreros de Horus, por ejemplo, vamos a imaginar eso, o simplemente, 10 guerreros de Horus, 30 de lanzadores de hacha, y unos cuantos sacerdotes, pues claro, nosotros queremos llegar, a esos lanzadores de hacha, y a por esos, o imagínate que tienen guardianes del Nilo, que ya sabes que tienen inmunidad también, pues eso sería un problema, en ese sentido, así que, vale, vamos a empezar a atacar ya, me temo, vamos a empezar a atacar ya, vamos a ir para acá, vamos a ir con el otro, para acá también, este saludo para acá también, y esto se va a dejar aquí, y este tío para acá también, vale, igual no tan para acá, que no tengo aquí el control del mapa, al ser tan enorme, enorme, o sea, tan pequeño, y a la vez tan grande todo, como digo, muy defensiva, tiene oplitas, que tienen inmunidad, o sea, más defensa, tienen también unidades, las grandotas, que son estas, los hipapistas, que tienen resistencia, y defensa especial, lo que les otorga, 20 puntos más de, de armadura, más la del general encima, pues ya son más 30, que no está nada mal, tienen 40 daños, y tienen 400 de saludo, bueno, tienen 350, si no me equivoco, o por ahí, o no sé cuánto tienen de saludo, ahora mismo, pero vamos, que no está nada mal, aquí hay un huevo de unidades, así que vamos a intentar, enfrentarnos a ellas, están, están pillando un montón, así que vamos a ello, problema que tenemos, bueno, para que veáis, las máquinas de asedio, son así, aquí vamos a estar disparando, un poquito las unidades, y tal, y por aquí vamos a acercarnos, un poquitito, muy bien, ya estamos empezando a disparar, con los mirmidones, también estamos, matando a esos sentinelas, que de aquí están, la mayoría muertos, así que vamos a centrar, un poquito en la puerta, para destruirlas rápidamente, y bueno, aquí los notas, curando ahí a tope, que bueno, entre que tienen resistencia, y todo el rollo, pues, por cierto, ¿podré usar esto? no, no, vale, no puedo atacar, digo, ostras chavales, si puedo atacar, objetos, mientras estoy en esta formación, también mal ahí, pero no se puede, vale, esto le queda nada, y por ejemplo, vamos a enfrentarnos, con esta unidad, que va a caer, súper rápido, mutigente, esta unidad, va a caer, muy muy rápida, luego vamos a ir con esta, aquí como veis, lo que voy a hacer, es pasar de todos, para así poder, atacar por detrás, y perfecto, en lo que cabe, vamos, perfecto, en lo que cabe, ya me entendéis, luego por aquí, vamos a atacar ya, a estas unidades, para centrarnos, en el ataque, pues no la veo, que sea tan, tan decente, pero bueno, vamos a cargarnos, a su general, así en plan, prioritario, aquí esta unidad, como veis, está sufriendo enormemente, vamos a intentar, ir a por estos, al menos, ahí está, para movernos, y demás, pues en ese sentido, está guay, nuestros, curas, nuestros curitas, nuestros sacerdotes griegos, lo están haciendo bien, aquí vamos a, a relajarnos un poco, para que nos juren, y todo el rollo, por aquí tengo, a otro héroe, que es Héctor, que también va a hacer lo mismo, para que nos podamos, curar un poco, y bueno, vamos a empezar, a eso, a pillar un poquito ya, el tema de la, del foro, obviamente, obviamente podemos, no sufrir daño, y eso para conquistar, al final, pues también está bien, porque como veis, pues eso, podemos, hacer que todos, utilicen, esa, habilidad, y no tener problemas, en ese sentido, en fin, vamos a cargarnos, a esta peña, ganaremos, en dos minutos y pico, hasta que nos carguemos, a su general, y como no va a huir, va a morir ahora, ganamos, así que nada, espero que os haya gustado, hemos estado bastante tiempo, jugando, no sé cuánto, una hora, o sea, bastante tiempo, en realidad ha sido, bueno, casi una hora, 55 minutos, 56, espero que os haya gustado, esta, este gameplay, con, en Imperium 3, con, con el tema de Grecia, como ya he dicho, es una facción, que es muy interesante, en cuanto a su defensa, que tiene, defiende muy, muy, muy bien, Egipto también tiene, muy buenos defensores, Egipto, es que Egipto, me encanta, la verdad, Egipto me encanta, el tema de, de las habilidades, de dos o tres habilidades, que tiene, que me parece, que son buenísimas, y entre las unidades, que también todas, son muy buenas, que viene una unidad grande, tiene obstinación, que viene una unidad, que no sé qué, no sé cuánto, tiene, es para aguantar, con los guardianes del Nilo, que eso también nos sirve, para matar a las unidades, más grandes, o sea, no sé, me flipa, luego tiene a los, a los soldados egipcios, a los arqueros egipcios, y a los lanzadores de hacha, es que, es para fliparlo, no, esta, esa facción, esta facción, me parece, está un poco rota, es cierto, que al principio, a lo mejor, puede tardar un poco, y tal, en mejorar esas unidades, pero, me cago en panini, me encanta Egipto, que me entra ahí, pues, Roma también está muy bien, pero, creo que Egipto está mejor, y, Roma lo bueno, es el dinero, ¿no? en fin, en fin, si queréis que juego con alguna facción, y obviamente, en una dificultad, muchísimo mayor, que haga alguna campaña, y demás, pues, me lo podéis dejar en los comentarios, voy a ver que tal se sube este vídeo, lo que veis, yo lo siento, por no poder hacer mucho más, pero, bueno, es eso, es lo que, es lo que hay, este ordenador no es el mío, ya sabéis, que mi ordenador, pues, ha muerto, por así decirlo, es una putada, y bueno, pues, eso es lo que hay, me cago en panini, en fin, espero que os haya gustado, intentaré mejorar, el micro es una mierda también, como digo, estoy en otra zona, y, todos los componentes, del ordenador potente, y demás, están pausados, hasta que me venga un disco duro, que es lo que se me ha jorobado, y eso, en fin, muchísimas gracias por el apoyo, un saludo, lo siento que no haya tampoco, una miniatura buena, aunque creo que, voy a intentar poner una miniatura buena, ya que tengo, photoshop, pirata aquí, obviamente no voy a comprar, dos veces el photoshop, y nada, un saludo, y hasta más ver, adiós.